Como estabais predestinados para el teatro, si pudierais regresar en el tiempo, volver en el tiempo, elegir algún momento histórico o autor o obra en la que os gustaría estar o haber estado, o decir, yo me hubiera encantado vivir esto, ¿qué elegiríais? Yo no elegiría nada. ¿No te trae el siglo de oro ni estas cosas de...? No, todo es posible hacerlo. Dices, pertenecer a otra época y no a esta. Sí, sí. Si tú dijeras, bueno, una época del teatro que me hubiera gustado. A mí me gusta mucho la que hay ahora, el contemporáneo. Siempre puedes reproducir y me gusta ser actriz en este momento. No sé, quizá porque soy muy miedosa, no sé qué pasaría. Pasaban también mucho hambre como ahora, ¿no? Y no los enterraban en sagrado. No, eran gente de malvivir también. Me gusta mucho. A fin de cuentas tenemos la herencia de todo aquello, ¿no? Y yo he tenido, como empecé así muy joven a trabajar, yo he ido mucho con el carro por los pueblos y he hecho cuatro funciones diarias, una matiné y no sé qué. Y yo he hecho esas cosas, ¿no? Y nos hemos tenido que ir sin pagar de los hoteles. ¿Ah, sí? Pero estoy hablando de... Es curioso, ¿eh? Lo que pasa es que donde estaba la dama joven, la dama joven que tenía 84 años ya y lo hacía la dama joven. Y yo no sé qué pintaba yo ahí, pero... Y realmente era... Esa época ya, y no estoy hablando de una época de la posguerra, ya era tremenda. Entonces, yo que he cargado, descargado, montado y desmontado muchas veces, funciones. A mí me gusta ahora que alguien monte y desmonte. Y yo dedicarme a trabajar como actriz. Lo digo en serio. Me gusta... También me gusta lo que me está ofreciendo a mí la vida como actriz ahora. Entonces, no tengo una idea romántica de volver a ningún sitio. Juan, ¿tú que has además revisitado textos clásicos porque los has actualizado, los has dado versiones? Claro. Yo creo que con Carmen que vivimos momentos fascinantes para el teatro. Momentos en que el teatro parece precisamente eso, parece anacrónico, pero lo que es es intempestivo. Parece un perro al borde de una autopista, pero ese perro puede ladrar y puede decir cosas que no se pueden decir en otro sitio. Creo que es un espacio de resistencia bien importante. Ahora bien, perdonad que he sido... No he sabido parar el teléfono. Es que lo suyo, lo de lo móvil, no lo suyo. Lo mío no es la tecnología. El... ¡Qué vergüenza! Y además no estáis solos vosotros, sino... Creo que hay gente que está mirando. Está en este momento. Es trending topic en Twitter ya. Claro. Por otro lado, yo a veces digo que el teatro es el arte del futuro, pero añado que su futuro será griego o no será. Y junto a una intensa conciencia de que estamos viviendo momentos que son muy exigentes para el teatro y ojalá estemos a la altura de esa exigencia, sí creo que conviene mirar hacia atrás y recordar que lo que los griegos inventaron era algo tan elemental, pero al mismo tiempo tan ambicioso como un arte en que unos seres humanos dan unos pasos acá y presentan ante la Asamblea posibilidades de la vida humana. Y ese es un proyecto extremadamente modesto, pero al mismo tiempo extraordinariamente ambicioso. Y de algún modo creo que podemos vivir ese tiempo griego en este momento. Más teatro es más democracia, es más vida. Y yo creo que el teatro es importante para aquellos que van al teatro, pero también para aquellos que no van al teatro. Porque un país en que hay teatro será probablemente un país que está más preparado para la crítica y más preparado para enfrentarse a la docilidad y al autoritarismo. Y yo creo que eso es parte del envío de los griegos. Gracias. 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 Gracias.